¡Suscríbete al canal! Las que te gustan, ofertas diferentes, en definitiva un comercio que creo que es un comercio maravilloso, el de Bilbao, yo lo he dicho toda la vida, en Bilbao tenemos un comercio estupendo, pero no solamente a nivel de calidad, también a nivel de integración, a nivel de renovarse, a nivel de hacer cosas diferentes, de integrarse, comercio solidario, divertido, que se busca la vida siempre desde cualquier punto de vista para hacer cosas nuevas. Y también un comercio que afronta los años y el tiempo con la ilusión de poder hacer cosas para que tú que nos ves vayas y de vez en cuando en lo que puedas también compres. Es la séptima edición de una pasarela que tiene una tradición importante y que además aglutina en ese espacio a muchísimos comercios diferentes y distintos. Bilbao Centro, que veremos imágenes enseguida, y tengo aquí conmigo a dos personas, bueno, que ellos son parte de la ciudad y yo me encanta que vengan porque además nos vemos en mil sitios siempre. Pero es un placer recibir a quienes forman parte de la ciudad y a quienes creo que conozcas un poquito más para que también sepas que su trabajo va más allá del horario, va más allá de lo establecido y va más allá de lo que tienen que hacer porque ellos aman la ciudad y aman el comercio. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo te explican? Bueno, el gerente de Bilbao Centro es Jorge Ayogabón. Jorge, bienvenido. Y esta belleza rubia es Olga Zulueta, Olga Zulueta, directora artística de Bilbao Centro, dos de las muchas partes que hay en algo tan complicado como es el comercio y esta pasarela que veremos ahora. Hola a los dos y bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Gracias, José. Encantado de estar contigo. Pues un placer para mí también recibiros. Estamos un poco todos en nuestra casa, ¿no? Sí. Que es Bilbao al fin y al cabo, ¿no? Claro que sí. Jorge, hablamos de Bilbao y del comercio de Bilbao. Antes de nada, a los dos os pregunto, en este momento puntual, ¿cómo está Emilia? Bilbao, ¿el comercio? Yo creo que tenemos un comercio de auténtico lujo y un comercio que en cierto modo también está por descubrir y por enseñar. Mucho hablamos también del turismo, de la gente que nos visita, que cada día es más, pero de alguna forma yo creo que tenemos que mostrar el comercio tal como lo has expresado tú, ¿no? Al final, esa gran calidad que tenemos dispersa por la ciudad, esas boutiques de alguna forma de toda la vida que tienen grandes marcas, ese comercio internacional que es una auténtica envidia para las ciudades limítrofes de Bilbao, esos diseñadores que también están en nuestras calles, ese dinamismo de la ciudad y de los comercios que se reinventan. Yo creo que al final tenemos un comercio por explotar en cierto modo, pero un comercio que conocemos perfectamente los de Bilbao y lo valoramos mucho. Me ha gustado mucho eso, que conocemos pero que aún está por explotar, aunque da de hacer muchas cosas. Yo creo que el shopping se tiene que incorporar de alguna forma también, lógicamente, a esa etiqueta que tenemos de grandes virtudes de la ciudad, ¿no? Como hablamos de nuestra cultura, como hablamos también de la gastronomía, pero realmente el shopping, nuestras tiendas de calidad, nuestras tiendas exclusivas y diferentes de otros entornos, tenemos que ponerlas en primera línea también y venderlas porque al final, oye, eso genera todo lo demás, ¿no? Y en eso estamos. Porque la gente es distinta también en Bilbao. No somos distintos, vamos distintos vestidos. Estamos luchando por eso, ¿no? Porque Bilbao sea distinta, diferente. Una ciudad que emerge, ¿no? Que se llena de color. Pues el comercio también tiene que ir ahí, bien encaminado, ¿no? Y la gente, los niños, siempre han llamado la atención los niños, tú sabes bien, que aquí han vestido de maravilla, ¿no? Sí. Y la gente de Bilbao también, tú circulas por las calles y la ves distinta, con cierto gusto, con esa preocupación de vestir diferente, de llevar unas marcas o de diseñadores y tal. Y queremos que esa ilusión siga permanente en Bilbao, siga con nuestro comercio. Recuérdame que te cuente una cosa de los niños que no sé si he contado nunca y te vas a quedar muerta. ¿Sí? Recuérdame que te la cuente luego. Sí, sí, sí. Veremos enseguida imágenes, te pido enseguida, Lore, en las imágenes de la pasarela. Sí, sí. Pero antes de entrar un poco en Bilbao Centro, vamos a conocer en este momento, Jorge, Olga. Vamos a ver, hablar del comercio es hablar de un comercio también en diferentes momentos, ¿no? Hemos vivido una etapa complicada, hay años difíciles y es verdad que sin duda alguna también lo que hay en el entorno afecta, evidentemente, ¿no? Como negar que lo que pasa en el mundo, lo que pasa en entornos determinados, social, económica y políticamente hablando, afecta al comercio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, fíjate que han pasado los años y el comercio a veces ha vivido y a veces ha sobrevivido a lo que le ha tocado vivir, ¿no? Sí. Yo creo que ahora se está espabilando otra vez, ¿no? De alguna forma está emergiendo de nuevo, estamos viendo cómo después del verano hay cantidad de oferta nueva, tiendas por descubrir y la verdad es que yo creo que los ejes comerciales que tenemos y que todavía tenemos que intentar promocionar un poquito más son de auténtico lujo. El tema es realmente esas tiendas de referencia que tenemos en algunos ejes como muy bilbainos, ¿no? ¿Quién no habla de la calle Máximo Aguirre, de Colón de la Rátegui y de otros ejes que de alguna forma yo creo que tenemos que ponerlos más en primera línea y que se complementen un poquito con esos ejes principales de Gran Vía Arcilla que son un poco el paseo del colesterol casi a veces, ¿no? Pero realmente tenemos que mostrar todo nuestro comercio y enseñar nuestras calles porque son glamurosas y de alguna forma forman parte, como tú decías, de la ciudad, complementan a la hostelería, es todo al final un entramado que es una experiencia venir a Bilbao. Y colesterol bueno, ¿eh? ¿Del bueno? Sí, sí. No, claro, por supuesto. Del malo no tenemos. Oye, ¿estaríais de acuerdo en que a veces la gente que viene, mucha gente que viene a nuestro comercio, valora a veces un poco más lo que ve, lo que tenemos, la calidad, las tiendas, la variedad, que a veces nosotros mismos que estamos quizá acostumbrados a comprar en sitios en los que vamos toda la vida y que no somos conscientes de que ciertos artículos, calidad, cierta variedad, ¿no? Están en Bilbao, ¿no? Claro. Que la gente viene y lo compra aquí. Y a veces, esto pasa como en la Estenagusia, que dicen, venimos a Bilbao y nos encanta la fiesta, es lo mejor que hay en el país. Bueno, que sepamos también nosotros defender lo que tenemos aquí, ¿no, Olga? Hombre, por supuesto. Yo es que soy la máxima defensora de nuestro comercio. Es más, solo visto con Bilbao Centro. Pero sí que viene mucha gente de polla a comprar. Nosotros solemos decir que entre Madrid y París, lógicamente en su dimensión, pero está Bilbao, ¿no? Pero está Bilbao, lógicamente, y a nivel de oferta comercial también. Porque si miras un poco el resto de ciudades de nuestro entorno, la verdad es que nos miran con envidia y yo te diría que a día de hoy la capital de la moda es Bilbao, sin dudas. La capital de la capital de la moda es Bilbao. Todo el eje atlántico es Bilbao, sin duda. Pero esto es una cosa que decimos y puede parecer una Bilbao y nada, pero es real, es cierto, ¿no? Y la variedad, cuánto comercio hay que lleva toda la vida aquí los que llegan nuevos también, que apuestan mucho por la ciudad. Y qué grandes marcas hay en Bilbao. Efectivamente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Se cuenta igual una que se va. Eso es. Y al final no se cuentan los que están, los que no. A mí tampoco me gusta eso. Se cuenta cuando se cierra un comercio, pero no se cuenta cuántos se abren. Y cuántos están durante muchísimos años dando el callo con grandes marcas, con grandes comerciantes, porque además la gente te sabe vender, te sabe asesorar. Han sido personal shopper antes de existir la palabra. Claro. Porque, fíjate. Al final te vas un poco atrás y ves cuánto tiempo antes se están comprando, eligiendo la temporada. Y ese gusto de Bilbao, de nuestros comerciantes, a la hora de elegir lo que van a vender en la temporada siguiente, la verdad es que se nota en la elegancia, en la clase que tiene el comercio. Eso es cierto. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que eso hay que valorar. Hay que ponerlo en un escaparate sin ninguna vergüenza, a todo lo contrario. Y ampliar de alguna forma ese entramado de características o adjetivos que tiene Bilbao y meter también, lógicamente, nuestras tiendas, pero mostrándolas, enseñándolas sin ninguna vergüenza, porque la verdad que en todo nuestro entorno es el mejor comercio. Estamos orgullosos. Qué vergüenza. Ya se nota ya. ¡Muyosísimo! Dices, personal shopper, que es muy moderno esto, pero todos hemos sido todo antes de que se inventaran las palabras. Por supuesto. Ahora ya es como que... Como dice un amigo nuestro, Miguel Deberio, ¡Muy chiflu, uy chiflu, muchas palabras! Pero aquí ella estaba. Efectivamente, todos somos blogueros, todos somos de todo, porque al final nada se inventa de repente, sino que al final los trabajos, la artesanía de siempre, ahora tiene palabras muy complicadas, pero que en el fondo la gente que toda la vida lleva en esto sabe de lo que hablan. Claro. Eso es muy importante. Yo creo que estamos en un periodo diferente, tú decías antes, ¿no? De alguna forma que si la crisis está, no sé qué, yo creo que estamos en un periodo diferente de alguna forma de colaboración, en el que realmente el comercio complementa a la hostelería, la hostelería y el comercio van de la mano de una ciudad muy activa y atractiva, y de alguna forma son las personas las que realmente intentamos un poquito mover la ciudad, hacerla un poco diferente, y realmente yo creo que estamos en un escaparate muy bonito y la ciudad a muy buena imagen. Jorge, ¿qué es Bilbao Centro? Para la gente que lo escuche y diga, bueno, Bilbao Centro, evidentemente, Bilbao es un grupo... Vamos a estar días y días... Pero, ¿qué es lo que...? Bueno, yo estaría aquí días y días con vosotros, pero serían días y noches, esto sería más complicado de repartir. Vamos a intentar contarle a la gente. Mientras empezamos a ver, ¿te parece un poco el desfile? Vamos a ver un poquito ya imágenes y me vas contando qué es Bilbao Centro, que es esta séptima edición ya de algo que nació con... Bueno, pues con... Con muchísima ilusión, lo primero. Y quizá con pocos medios, en principio, y que poco a poco ha ido aumentando. Vamos viéndolo. Mira que esta imagen me encanta porque es un poco ese Bilbao nocturno con luz, color y moda, ¿no? Pero es que qué mejor escenario. Fíjate, tenemos el Palacio Coral, tenemos la antigua sede de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, tenemos a miles de personas viendo el desfile. La verdad es que eso, yo creo que en pocas ciudades o en ninguna quizá en Roma, en la Plaza de España, pero es que es... Esto tú lo ves así, te dicen, ¿qué ciudad es? Eso es. Y no sabrías decir que puede ser cualquiera del mundo. Claro. Pero las imágenes al final, pues es que son impresionantes, ¿no? Esa pues tan escena, esa pasarela tan atractiva, tan elegante, yo creo que está a la altura y todo lo que hagamos tiene que estar a la altura de las características de Bilbao y de la marca Bilbao que tiene muchísima clase y mucha calidad, ¿no? Y la pasarela pues va en esa línea, por supuesto. Cuéntame, Jorge, ¿cómo surge Bilbao Centro y qué intenta hacer Bilbao Centro? Bueno, nosotros tenemos una cara oculta y una muy visible, ¿no? Como es el tema de la pasarela. Como todo el mundo. Por supuesto. La cara oculta no te la cuento, pero no, la cara oculta es al final un colegio empresarial, una asociación de empresarios que tienen su negocio en el centro de Bilbao. Cualquier tipología de negocio, me da igual que sean grandes marcas, grandes almacenes, franquicias o lógicamente el comercio local que le cuidamos de manera muy especial, tienen una serie de servicios, tienen cabida en Bilbao Centro para asesorarles, para estar con ellos, para intermediar ante el ayuntamiento y darles información. Esos son más de 550 asociados que te llaman y tienes que atenderle lógicamente con prioridad. Y luego a partir de... 550 comercios que... Que participan de la asociación. De cualquier ámbito. De cualquier ámbito. De cualquier ámbito, ¿no? Y luego tenemos la cara más visible que al final es un poco intentar, decimos que somos callejeros, ¿no? Nos gusta mucho tomar la calle, nos gusta mucho promocionar y ayudar a vender a los establecimientos de Bilbao. Y con ello, al tiempo, lo que hacemos de alguna forma es promocionar el propio Bilbao. La ciudad está muy dinámica gracias a los eventos que hacemos. Ahora, pues recuerdo la Shopping Night, por ejemplo, que organizamos en junio. La Pasarela, un montón de eventos durante el año que de alguna forma dan servicio a nuestros asociados, les ponen primera línea. Comercios que están en otros ejes comerciales se han plantado en Gran Vía enfrente del Palacio Foral con esa estética en el mejor escaparate posible, ¿no? Entonces, bueno, y al tiempo lo que hacemos es dar una actividad ilusionante a la ciudad y de alguna forma también, bueno, pues crear atributos y un evento que después de los años se ha convertido en un evento de ciudad. ¿Sabes lo que más me gusta de lo mucho que me gusta? Que sea en la calle. A mí también. Porque creo que la calle es el escenario más bonito del mundo. La gente tiene mucho miedo a la calle. Sí, todo el mundo tiene miedo porque es que además jugamos con Bilbao que no sabemos si nos va a llover, si nos va a hacer malo. Pero luego es verdad que queda todo tan bonito en la calle, ¿verdad? No sabes lo que sufrimos nosotros. Bueno, un año hemos tenido que trasladar. No, no trasladar porque estás divina. O sea, que sufres por dentro, pero por fuera te queda la alegría. No, sufrimos mogollón. Claro. Tened en cuenta que esto es octubre que es imprevisible en Bilbao en octubre. Bueno, Bilbao es imprevisible siempre porque puede lloverte en agosto también, ¿no? Nosotros vemos el tiempo el martes y en función del tiempo que esté, bueno, pues pronosticado cambiamos o no la pasarela de fecha. Claro. Llamamos a todo el mundo o no esta semana o no la siguiente. Claro, normal. Y la característica principal de la pasarela es que cada día es menos nuestra. Lo decías tú antes, ¿no? Desde la primera edición en la ciudad inclusiva de alguna forma están participando personas con discapacidad en la pasarela. Estamos hablando de diseñadores jóvenes y no tan jóvenes que participan también de la pasarela y se presentan con sus propuestas. Estamos hablando al final, en este caso, en esta edición también de modelos que tienen pocas oportunidades de desfilar, de presentarse de esa forma y que va a futuro, bueno, pues quieren estar en otras ciudades, en otras pasarelas y que han desfilado en el centro de Bilbao con esa calidad. Estamos hablando de cantidad de gente que hace suya la pasarela y que de alguna forma comparte también ese momento y bueno, pues es un momento no de Bilbao Centro sino de la ciudad, ¿no? Entonces esa es un poco la característica principal. Es Bilbao Centro pero la gente que lo ve dice, bueno, voy a comprar en Bilbao. Claro. Y al final, uno lo que necesite lo compra. Puede ser ropa, puede ser un jabón, puede ser un milo o puede ser un... lo que sea, ¿no? Yo creo que la pasarela es como una especie de golpe encima de la mesa de decir, aquí está el comercio. Aquí hay un comercio de muchísima calidad, aquí nos presentamos con la máxima elegancia y no nos olvidemos que el comercio está ahí y el comercio pues hay que cuidarle y hay que comprar en él y ir a la última y bueno, pues el comprar tampoco es malo sino que nos alegra y nos reconforta y mueve esa dinámica. Y eso vamos a hacer más en la rueda de prensa. Queríamos hablar un poco de la experiencia de las compras. Porque cada rueda de prensa también es como un ancherqui. Nosotros nos gusta mucho hacer el ancherqui para provocar un poco, ¿no? Y queríamos hablar de la experiencia de las compras porque creemos que es una experiencia tan gratificante el ir de compras con los amigos, pasarlo bien y luego el volver a casa y quién no se prueba la ropa con otras cosas que tienen en el armario. Eso también es otra experiencia muy gratificante, ¿no? Y yo defiendo mucho ir de compras solo también, ¿eh? Yo a mí me gusta mucho ir sola. Una tarde tú sola, en Bilbao. ¿Dónde voy a ver? Salgo de casa, vas a cual tú estás, recorres la ciudad, ¿no? Y es una terapia maravillosa. Te compras un poco lo que cada uno pueda, evidentemente, cada uno sabe lo que puede, pero mirar, buscar, rebuscar, Solo bien acompañado porque a veces vas mal acompañado que les gustaría comprarse para ellos y dices, uy, yo no sé si me veo con esto que me dices, ¿eh? Jamás con amigas más delgadas que tú y más, ¿por qué no? Estás lo que te traicionan y te hacen... No, 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 nunca. Oye, hablamos del comercio, comercio que, por cierto, se ajusta mucho a la realidad y cada vez afina más en precios, en ofertas, en tendencias, en facilitar, por así decirlo, a que la gente pueda adquirir algo porque realmente creo que Bilbao es solidario para eso, ¿no? Y es cierto que el comercio que ha vivido muchísimas épocas distintas, ahora ha habido un momento en el que la gente le gusta y busca también cierta calidad y cierto precio, ¿no? Sí, sí. Es que al final la gente se está ajustando un poco. Ha habido una época en que se gastaba con mucha más holgura y llegamos ahora a mirar un poco más los precios, pero no hay que olvidar que tenemos todos los precios, tenemos todas las calidades y hay que saber elegir y poder combinar y ponerte una chaqueta buena pues se puede igual con un bandano más barato, ¿no? Totalmente, sí. Y va muy buenísimo. El comercio se está adaptando también a eso, ¿no? A la hora de comprar también yo creo que cada día está mirando un poquito más, se pone el pellejo del consumidor y hace unas compras un poquito más ajustadas, manteniendo la calidad pero más ajustadas para poder de alguna forma dar respuestas a las demandas que son del tiempo actual que me imagino que revertirán, pero bueno, el comercio siempre ha sabido adaptarse a las situaciones y en este caso completo yo creo que lo viene haciendo y una muestra pues la cantidad de comercios que están trabajando, que están haciéndolo con mucho cariño, que están moviéndose muchísimo para mantenerse y bueno, pues ole por ellos porque tienen muchísimo mérito. Jorge, Olga, ¿un comercio que recibe ayudas? ¿Un comercio al que se le brinda desde instituciones, toda la ayuda que se pueda necesitar? ¿Un comercio que tiene apoyos importantes? ¿Un comercio que es una forma refrendado por la ciudad? Sí. La verdad es que hay un apoyo importante especialmente para la renovación de comercios. Aquellos que realmente bueno, pues quieren adaptarse a los nuevos tiempos, quieren cambiar un poco su imagen, que antes los comercios eran como más cerrados, más búnker, la verdad es que sí tienen apoyos y los aprovechan y la ciudad lo agradece mucho. Es un dinero que yo creo que está bien dirigido por parte de las instituciones y la verdad es que al final vemos cantidad de negocios nuevos que bueno, pues que ese pequeñito apoyo les ha venido muy bien para generar, manteniendo un poco ese sabor de antaño actualizarse. Y bueno, pues hay ayudas con materialidad. Veo compañeros míos, ahí me perdonas, porque sabes que esta escena en Agusia tuvimos a tres o cuatro reporteros que eran de agencias de aquí, ZinQin y demás y he visto ahí a Álvaro, a Ricardo, a Mares, que fueron reporteros nuestros aquí este verano. Bueno, Sergio ya desfiló la primera. Sí, sí, sí. Sí, que lo hizo muy bien. Sí, lo hizo bien, Sergio. Sí, muy bien. ¿Qué ropa llevó? Pues no me acuerdo, muy bien. Era ropa de sport, pero no me acuerdo. Vaya, 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 la ropa de la que más te hizo se pudo vender. No, no, se pudo vender. Se pudo vender. Aquí no se quema nada. Vale. Es que me hace ilusión ver a compañeros también que están ahí desfilando. Esto ahora, ¿no? Por ejemplo, la agencia Thinking que se ha sumado este año con sus alumnos para profesionalizarse, pues ha sido también otro salto, ¿no? Claro. Un salto en el que estás promocionando a jóvenes que de alguna forma tienen y están volcando su ilusión en desfilar, en mejorar y en vivir de esto, ¿no? Y la verdad es que es una ilusión terrible el verles cuando se cambian y cuando se cambian. Oye, ¿veis que la gente joven y no tan joven en Bilbao como ha evolucionado de bien, ¿verdad? Qué estilazo. Hay que gente tan guapa en la calle, tan bien vestida. Pero es la base, yo creo que es la base del futuro de nuestra ciudad. Pero tampoco con tanto dinero. Muchas veces no es lo que te gastes, es como sepas adaptarte a la circunstancia, combinar, como tú decías, ¿no? Y hay gente por la calle que la ves con estilazo, con ganas, ¿verdad? Es original. ¿Verdad? Es cierto, Bilbao es una pasarela constante en la ciudad. Es que el día que no sea así mal andamos. Nosotros sabemos y lógicamente reivindicamos la capitalidad de Bilbao en el tema de la moda precisamente porque la gente, las personas, van un poco liderando y marcando ese estilo, ¿no? Y a la hora de comprar y a la hora de desfilar por la ciudad. Pero de alguna forma el día que la ciudad no vaya en esa línea, los ciudadanos no vayan en esa línea, tendremos problemas. Actualmente vamos y evolucionamos muy bien. Hoy se hacía público un informe hoy de la Cámara de Comercio que ha hablado del comercio en diferentes lugares del país y en Euskadi hacían una referencia que el comercio no acababa de repuntar del todo y que había una curva complicada en épocas difíciles y también se hablaba de épocas determinadas en las que las ventas descendían bastante, ¿no? Hablaban de Euskadi, evidentemente. No es un secreto para nadie que hay tiempos complicados y que evidentemente para muchas familias la ropa no es un artículo de primera necesidad. Esto es una realidad. Pero también es verdad, lo he dicho siempre, que en momentos en los que tú tengas un mal día, una situación complicada, salir, mirar, ver, buscar, comprarte algo que puedas adquirir baratito, que tengas eso que es el alimento para el alma, no ya para tu cuerpo, para el alma y el verte bien, ¿no? Bueno, somos conscientes todos de la situación que vivimos, evidentemente. Vamos a contar aquí a la gente, no somos políticos para contarle a la gente, pero sí es verdad que, bueno, entre todos es mejor que de uno en uno. Sin lugar a dudas. ¿Te acuerdas, como decía Azkuna, que el comercio era la mayor empresa de Bilbao, pues yo creo que en esa línea también está tu reflexión, que de alguna forma cuando sales, cuando compras, cuando de alguna forma entro tus posibilidades, bueno, pues estás adquiriendo prendas en Bilbao, yo creo que tiene un valor añadido y tiene el valor añadido precisamente de esa actividad económica que surge y de la cantidad de trabajadores que están y trabajadoras en el comercio de Bilbao que son vecinos también de la ciudad, o sea, todos entrelazan, las personas son al final un poco las protagonistas para bien y para mal y en este caso concreto el comercio pues bueno, lleva consigo cantidad de futuro, el futuro de cantidad de personas. Claro, decirle a la gente que compre en Bilbao es una garantía de que van a comprar aquello que les guste y que les va a venir bien. ¿Creéis de verdad que somos conscientes aquí de la competencia que viene? Es decir, cuando compramos aquí, compramos en otras ciudades, vemos lo que hay fuera para saber que aquí lo que tenemos a veces en calidad, precio es muy interesante porque tú puedes comer una cosa muy barata en otra ciudad y luego comparar también, ¿no? Y tú vas a otro sitio y ves lo que hay en otras ciudades, la calidad, la cantidad de comercios, lo que se involucra la gente en los comercios y es muy distinto, muy diferente. Bilbao es un sitio para esto muy referencia para mucha gente, pero nosotros mismos, nosotros mismos, ¿compramos en Bilbao convencidos de lo que compramos? Sí, yo mira, además que siempre pongo el ejemplo, hace muchos años viajábamos muchísimo fuera para comprar ropa original, se iba a Londres, se iba a Madrid y tal, para traer algo que luego llegabas a Bilbao y todo el mundo, ¿ay, dónde has comprado? Pero es que hoy encuentras en Bilbao, hoy vas vestida de Bilbao a Londres y te preguntan, yo entero a de Bilbao. Esto que llevas, que me encanta, que es monísimo, esto, hace unos años en Bilbao no existía. Claro que no, claro que no. Es verdad, es verdad, es verdad. Y es que tú te vas a Londres y la gente te pregunta y es que es curioso, se ha dado la vuelta a la tortilla. Eso va a nuestro favor, ¿no? Hombre, totalmente. Pero al hilo de lo que decías, tampoco podemos ser autocomplacientes, hay muchísimas formas nuevas de venta, hay muchísimos riesgos y de alguna forma yo creo que tenemos que apoyar lo que tenemos, hacerlos visibles y de alguna forma volcarnos todos, como lo estamos haciendo, pues en intentar apoyar en el día a día al comercio. Da igual como cliente, como asociación, como entidad, institución o como lo estáis haciendo vosotros también como medio de comunicación con esta pasarela o con los eventos que hacemos. Yo creo que es una labor de todos y cada uno tiene que tener su papel en la ciudad y ese papel al final es un poco de crear y de ser parte de ella, ¿no? Y en ese sentido, por ahora la gente nos responde muy bien y la pasarela, por ejemplo, cada día es menos nuestra. Dos cuestiones un poco menos agradables. Vale. La primera, ¿todos los comercios apuestan por Bilbao? No. No, no, lógicamente. Pues la verdad es que nos cuesta mucho llegar a determinadas empresas que están situadas en Bilbao porque tienen la sede fuera porque realmente, bueno, pues quizá a veces piensan que tiene que ser Bilbao quien les agradezca que estén. El comercio local está muy volcado, hay grandes almacenes, hay grandes marcas que están también con nosotros, que están trabajando, pero luego nos cuesta mucho precisamente con los que más grandes son, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo y si hay que ir a pegarla a la puerta en otra comunidad autónoma pues iremos, ¿no? Y hemos ido también. Sí, pero bueno. Y necesitamos ahí sí un apoyo institucional para realmente decir, oye, hay que volcarse con Bilbao. Claro. No vale con ir a vender y hacer cajas sino realmente tienes que estar participando porque al final yo creo que con total honestidad estamos trabajando a destajo por el bien común, ¿no? Pues al final la marca Bilbao se nutre de estas cosas y esa marca de ciudad de calidad de tal, bueno, pues viene un poco de la mano de todos los que trabajamos en esto. Entonces ellos tienen que participar también. Y van a ser tres, ¿eh? Vale. La segunda. Aquí siempre que hablamos de comercio con los invitados hay un aspecto, es un debate complicado, la venta en la calle, la venta ambulante. ¿Cuántos comercios tienen en su puerta gente que está vendiendo en la calle, ¿no? Esto pasa con muchas facetas, ¿no? La hostelería también le ocurre, pues al final la calle es un escenario muy amplio en el que, bueno, pasan muchas cosas y la gente vende muchas cosas también, ¿no? Entiendo perfecto que hay un debate ahí muy complicado de legalidad, ayuntamiento, de permisibilidad, de horarios, de qué vende usted, cómo lo vende, de usted porque está aquí, de el comercio que paga sus... Sí, sí, por supuesto. Es un debate complicado. Ahí, en ese sentido, claro, ¿cómo te desenvuelves, cómo os desenvuelves vosotros cuando alguien nos dice oiga, que tengo en mi puerta vendiendo a alguien calcetines en la puerta? La verdad que no dudamos, solemos llamar un poco a la institución para que intente hacer algo, creo que la cara más visible puede ser esa persona que de alguna forma nos da pena a todos y que está vendiendo productos, pero eso es una pirámide y en esa pirámide arriba del todo pues hay gente que lógicamente pues está nutriendo de al final, bueno, pues descabalgar a la ciudad o dejar un poco al comercio sin determinado porcentaje de venta, ¿no? El problema es muy grande y realmente quizás puede empezar desde las propias aduanas, ¿no? O sea que bueno, yo creo que hay que empezar a ir hacia arriba y trabajar el problema desde arriba, desde aquellos que promueven eso. ¿Se pueden poner rebajas cuando uno quiere? No, rebajas hay un periodo. Claro, porque a veces ves en los sitios, ¿no? tal, tal, ¿no? A ver, claro, yo entiendo que las rebajas a veces en algunos sitios duran siete meses, ¿eh? Y eso realmente, legalmente, no es, no se puede, ¿no? Se suele disfrazar diciendo la semana de no sé qué o el descuento por no sé cuál, que al final son rebajas. Eso es lícito. Eso es lícito. Es lícito. Lo que no se puede es llamar rebajas porque rebajas hay un periodo ya muy delimitado. Establecido, ilegal además, ¿no? Sí, lo que hablamos son promociones. Las promociones al final no pueden ser de todo el establecimiento, sino que tienen que ser pues por un periodo concreto y una línea de producto concreta. Tiene que estar como muy diferenciado del resto de la tienda. Hay gente que sí, que aunque le llames promoción ni estás vendiendo toda la tienda, es una rebaja encubierta. Pero de alguna forma cuando los tiempos aprietan la gente intenta mover su negocio pero hay que moverlo dentro de esas normas que tenemos entre todos, Porque si no realmente pues al final unos intentan coger la venta rápido y todo el mundo acaba poniéndose nervioso y bueno, pues eso no es el escenario ideal. Claro, recuerdo una vez que decía alguien, No todo el que abre un local y vende ropa es un negocio, un comercio... Hombre, claro. Claro. Hoy en día es complicado. Yo entiendo que es complicado decirlo, porque aquí defendemos a veces, todo el mundo tiene derecho a la vida, la gente que vende, que trabaja, que tal, en cualquier sitio, bueno, pues la gente tiene derecho a vivir. Yo me acuerdo mucho en este negocio cuando me decían, la gente que vende por la calle salchicha es que te parece, yo decía, pues ¿qué quieres que te diga? Pues tendrán derecho a la vida, claro que sí, pero el que tiene un puesto al lado, pues... El tema sanitario. Sanitario también. Yo he visto cada cosa en este negocio también en el arenaje. Los chavales que van con el botellón, pues ¿qué dices? Es que al final la chonda cuesta siete euros y el botellón les cuesta uno. Claro. Son debates en los que hay muchos flecos y el comercio también entiendo que tiene que pelear muchas veces con elementos adversos de gente que intenta abrir negocios, horarios a veces no permitidos, ¿no? Para vender cosas que no se pueden. Esto que es un poco la picaresca, bueno, o echa la ley, echa la trampa también, ¿no? Claro. Contra eso es complicado luchar. La gente, el público, ¿no? Que tenga un poco de conciencia de lo que quiere, dónde lo quiere y cómo lo quiere, ¿no? Sí. Yo creo que ha habido toda la vida estas cosas también. Lo que pasa es que en periodos más difíciles pues como que nos fijamos más, ¿no? Cuando se vendía ahí más. El comercio... Sí. Eso es como los novios, cuando peor estás no hay ninguno y cuando tienes uno te salen muchos, ¿no? Yo creo que el comercio al final tiene que poner en valor precisamente ese valor añadido que tiene con respecto a otro tipo de venta, con picaresca o con medio trampa y hacer valer eso ante el consumidor y es ahí donde realmente yo creo que se gana sí o sí. Vamos a ver, Jorge Olga, imágenes de una parte del desfile de Pello Durán que siempre me dice que hace cosas siempre muy espectaculares, un trabajo muy complicado, muy laborioso y que además creo que da un aire como mucho más más sofisticado, más diferente al desfile, más vanguardista, ¿no? Él es un artista de la estética, de la plástica, del arte, de la pintura, de la moda y esto que hizo él en la pasarela y que es algo realmente... Porque está nuestro admirante de Miguel. Mirante Miguel que está divina, es estupenda. Mame Navarro también creo que está con ellos, ¿no? Que hace una cosa estupenda y que bueno... Y luego estos chicos que bailaban que eran increíbles, Sí. ¿Has visto cómo se movían los cuerpos boca abajo? Es un espectáculo estético, plástico, lúdico... Y con mensaje. Y con mensaje, sí, absolutamente. A mí me encantó la frase de todos tenemos dos vidas y cuando te das cuenta que solo tienes una es cuando al final... Sí. El mensaje es muy bonito. Bueno, tenemos las vidas que nos den la gana. nos vemos en la jornada, la jornada, el fin de semana, el cual falta, sí, es otra cosa, ¿no? La verdad que es muy bonito lo que hace Peyo siempre, yo le tengo mucho cariño a Peyo además. Es un buen artista y él siempre se ha rodeado de un equipo estupendo que hay que decir que todo esto es un trabajo de equipo complicado. El vestido de alta costura que sacó fue... Bueno, maravilloso, eso es maravilloso. Un diseñador de primerismo. Yo sé lo que ha sufrido además él, porque llevo con él semanas hablando y sé que todo está cosido a mano, tenía los dedos destrozados de tanto coser, su casa la ha desmontado completamente para maquillar y trabajar los trajes de todas. O sea, es que es un hombre que se vuelca al cien por cien. Se vuelca con la pasarela. Se vuelca con la pasarela. Es un momento, es un hito para él importante y... Es una pasada. Yo este apellido le quiero muchísimo y me parece un artistazo. Bueno, son personas como él que apuestan por el arte de otra forma, no tan convencional, pero muchísimo más arriesgada, transgresora y estéticamente muy innovadora, ¿no? Pero hay que reconocer el trabajo. Un mérito importante, ¿no? A la hora de ofrecer un espectáculo. Yo creo que lo que le apasiona también es un poco ese escenario, ¿no? La calle, la cantidad de personas que acceden a él y a sus mensajes y a sus trajes y su escenografía y la verdad es que el entorno de la pasarela es único. Joder, me acuerdo cuando sacamos el traje aquel del Minotauro. Espectáculo. En la escena que dice una cosa también él, la marijaya vestida con esa cosa súper espectacular, polita, efectivamente, que es algo que lo hizo precioso y bueno, pues todo esto, lo digo de nuevo, a ti te lo ponen esto y te dicen ¿dónde es esto? ¿en qué ciudad del mundo? Y no dirías nada. Bueno, puede ser en cualquier parte porque mira, esta imagen, por ejemplo, me parece muy internacional. Yo aún así, aunque está genial y todo eso, yo creo que la pasarela la tenemos que cuidar y la tenemos que cuidar un poco entre todos porque es el gran evento de ciudad en el ámbito de la moda que tenemos, es el momento puesta de largo del comercio, es un momento espectacular también para turistas y para la gente de aquí y bueno, pues tiene todavía mucho desarrollo y vamos a ver si arrimamos un poquito todos más el hombro y consigamos algo más. Cuéntame esto, a ver, algo quiere decir Jorge, hay que cuidarla, ¿qué le puede faltar o qué echas de menos o qué crees que se puede mejorar para la siguiente, que sea la octava edición, ¿no? ¿qué crees tú que ha faltado que se pueda hacer? El otro día decíamos para reinventar la pasarela pero es que la pasarela no nos van a dejar reinventarla porque realmente el entorno es único y las tiendas y diseñadores. Hay que explicarle a Joseba que nosotros somos muy inquietos, somos muy nerviosos. No se denota nada. Entonces cuando hay un evento que ya llevan unos años nos aburrimos y queremos hacer algo distinto. Innovar, cambiar, arriesgar un poco más. Yo creo que tenemos capacidad para darle una vuelta de tuerca, quizá no en el cambio de escenario porque la gente ya nos lo demanda, porque se ha convertido en un escenario ya clásico, pero tiene mucho desarrollo y yo creo que, como decías tú antes, esto puede pasar en cualquier parte del mundo y dices, Jolín, qué gozada, pues pasa en Bilbao, es un elemento de Bilbao y que tenemos que cuidar y apoyar entre todos. Hay marcas e instituciones que nos están apoyando mucho, igual a nivel municipal, por ejemplo, somos personas, pues yo destaco a Sabiero Chandiano que cree en nuestro proyecto, siempre cercano, pero bueno... Y es además una persona encantadora, Sabiero Chandiano, le tengo mucho cariño, pero es que además creo que es un hombre, además es un concejal de los más jóvenes que hay en el entamiento y tiene una visión de la ciudad muy interesante. No es por edad, es porque a veces los que van llegando van aportando formas de pensar, reflexiones que aportan a la ciudad más cosas. Y Sabier es de esos. O sea, que queremos que la pasarela como cada día es menos nuestra, pues que se convierta en un poco más de todos. Este año, por ejemplo, estáis, y años anteriores también, súper volcados algunos medios con ella, queremos que estén todos. Las instituciones, bueno, pues un poquito más de un paso adelante yo creo que pueden dar todavía. Bueno, pues podemos tener más amigos y podemos hacer que la pasarela se convierta también en la pasarela de otros entornos comerciales, de otras tiendas de referencia que no sea Bilbao Centro, nosotros estamos trabajando para ello, invitando a otras zonas a participar, ¿no? Y bueno, pues nuestro reto es que... Tú quieres más. Yo quiero más. Y Bilbao Centro quiere más y quiere dar un salto. No es una pasarela de la Asociación de Comerciantes de Bilbao Centro, es una pasarela que ya, pues no es nuestra, es de Bilbao. ¿Sabes qué pensé yo? Igual te parece una locura, pero os voy a dejar ahí, ¿no? ¿Por qué no? Es complicado, pero ¿por qué no hacer una pasarela bilateral? Es decir, al mismo tiempo en dos escenarios, porque Bilbao tiene sitios preciosos, preciosos y en diferentes lugares de la ciudad, ¿no? Buscar la manera de hacerle en el mismo día escenarios muy diferentes, que sean distintos y en diferentes registros, ¿no? Y al final, en una hora estamos aquí y después estamos allá, ¿no? Que la gente pueda... Yo coincido contigo y coincido contigo porque creo que se hacen... Buscar alternativas de escenas también de lugares de la ciudad, ¿no? Hay muchos agentes o varios agentes que hacen sus iniciativas de moda también, a los que de alguna forma también queremos ir animando para que se acerquen al entorno, ese pasarela, al entorno moda Bilbao, ¿no? Y ahí, hoy por ejemplo, ha habido un desfile maravilloso del corte inglés, hay mucha gente que está quizá de puertas adentro haciendo cosas, bueno, pues el ir incorporando para que hablemos ya, pues no sé, de una Bilbao Fashion Week, Bilbao Fashion City, bueno, somos muy fashion, no somos muy... Pero bueno, al final, generar un producto nuestro con nuestras características y con mucho futuro, y dentro de la estrategia de Bilbao, en el ámbito del comercio, está la moda y yo creo que en eso es en lo que estamos tirando con cantidad de eventos, con la gala de moda, con la shopping, con la pasarela, pues hay que hacer y hay que hacer cada día más porque el sector lo requiere y porque lo necesita. Bueno, una cosa que me parece estupenda y es que en Bilbao pasan cosas todos los días, distintas, diferentes, en diferentes lugares, unas solidarias, otras comerciales, otras divertidas, otras novedosas, a ver... Pero hay muchos escenarios, lo has dicho tú, a mí yo me quedo con esto, ¿no? Sí, Hay un montón de escenarios en la ciudad y algunos tenemos que darles un poquito de barniz, limpiarles un poquito la cara y adelante. Y mostrarlos. Subir a Archanda es una auténtica maravilla y no es Bilbao Centro, aunque podría serlo, pero es el balcón de Bilbao, es un punto en el que de pequeños íbamos a comer a los restaurantes de allí, la verdad es que, bueno, es un punto a destacar. El parque de Doña Casilda... Tiene Archanda muchos registros, te voy a decir, ¿eh? Así, ¿eh? Ya me conté luego. Luego me dejes. Pero bueno... Que hay mucha moda, ha habido mucha moda. Sí, sí, seguro. Mucha moda, vamos, es un ir y venir. Me han contado. Ya, ya, no, no, pues sí, lo sabemos por oídas. Y el parque de Doña Casilda, eso todo en todo. Por ejemplo... Estamos tomando los Bilbainos y parece que lo tenemos años por oído. Hijo, es que vas a escenarios muy diversos, Jorge. Archanda, el parque. Sí. Hijo, tú tienes un pasado, por lo que veo. Tenemos una alhóndiga preciosa. Por ejemplo. Que tenemos que dinamizar un poquito. No, esa es mala. Un Guggenheim, por ejemplo, que es un escenario maravilloso. Una centro A, efectivamente, porque es un sitio, el atrio es divino. Es que hay muchos lugares que son diferentes y en diferentes lugares de la propia ciudad. Oye, a nosotros nos encanta actuar en diferentes lugares de la ciudad. Creemos siempre que Bilbao tiene que estar todo unido. La arquitectura, el arte, la moda, todo se une como en un Tetris. Y al final, es esa ciudad la que tenemos que mostrar. Esa ciudad moderna. No hay sitio feo. Hay sitio desaprovechado. No, exactamente. Y eso hay que darle la vuelta. Bueno, yo os veo con ganas. Eso me apetece mucho. Tenemos muchas ganas. Pues ya está. Dejamos de comer desde hoy y nos ponemos de modelos para el año que viene. Ay, no, eso no. ¿Para qué? Bueno, hija. En fin. Tengo aquí los comercios que han colaborado que son muchísimos. No quiero nombrar a ninguno porque son muchísimos y no quiero decir unos y otros no. Y bueno, hemos visto algunos. Vamos a ver luego, más tarde en el programa, el reportaje íntegro del desfile para que la gente lo pueda ver y vea, pues los comercios vean su moda, sus... y luego que la gente lo vean ahí pero que la gente vaya a buscarlo a las tiendas. Esa es la clave al final. Estás dando la oportunidad a tiendas que están en otros entornos, me da igual en la calle Iparraguirre o en cualquier calle, acercarse a la Gran Vía, presentarse ante un público de miles de personas en plena Gran Vía y luego, lógicamente, ya saben dónde está situado y hemos podido descubrir muchos negocios nuevos, muchos comercios nuevos al público que está allí. Y eso también es nuestra labor. Por cierto, que mi lo hacen entre la glutina comercios de todo tipo. Que diremos esto aquí moda, pero aquí tengo todos los que me... Me los iba a aprender de memoria, pero he dicho, qué tontería, los puedo leer, ¿no? Bueno, hay de todo, quiere decir que Bilbao es un sitio en el que hay muchos sectores y que están todos dentro de Bilbao Centro. Hay sectores muy... Bueno, pues igual que te marcan un poco más la pauta, ¿no? La moda, lógicamente, es... La capitalidad de la moda está en Bilbao, eso está claro, ¿no? Tenemos unas tiendas de diseño increíbles, el tema de la alimentación delicatese, tenemos unos hoteles y unos emplazamientos turísticos increíbles, hay muchos, también, ese hostelero que tenemos que cuidar y que se está reinventando mucho también, y se mueve mucho la ciudad al hilo de las nuevas ofertas y, bueno, pues somos muy curiosos en eso y de alguna forma vamos buscando a la gente y los entornos nuevos y a los que no están en esa línea nueva pues tienen que reinventarse y en eso también intentaremos que estén, ¿no? Y defender ciudad de lunes a viernes. Por supuesto. También. Exactamente. Que no hay que comprar solamente el sábado, que vamos, vas a un sitio y no cabes. A ver si también están las ciencias abiertas los martes y los miércoles por un rato, por la mañana, después, bueno, cada uno se busca sus horarios, pero que la gente sepa que no es más barato el sábado, que todo se vende toda la semana, ¿no? Nos suele decir Sergio, nuestro presidente, Sergio Echeverría, nos suele decir que al final nuestro objetivo es que a la hora de salir un sábado o me da igual un día entre semana de casa, al final la marca Bilbao, la opción de Bilbao, la experiencia de Bilbao tiene que estar en la cabeza de los clientes. Claro. Y tienen que de alguna forma o tenemos que intentar que, bueno, hay tal evento, tal otro, hoy me apetece decir de eso, opina Bilbao, bueno, pues que al final consigamos que esa marca sea un poco la primera para que vengan al entorno urbano y en el entorno urbano al final, bueno, pues unos comprarán una cosita, otros comerán fuera, pero esa experiencia es al final única, ¿no? Y en única se convirtió con los Star Wars hace tres semanas. Por ejemplo, ¿no? Sí, te quiero decir que pasan muchas cosas y tenemos que, como lo hacéis vosotros, promocionarlas para que de alguna forma, bueno, pues la gente se acerque, ¿no? El saludo vamos a vender salchichas. Claro, el salchichas uno. En los Tate, para Ubicef, además, ¿no? Claro, la salchichas. Oye, ¿Sergio tiene ya el gordo de este año? Sí. ¿En Norma Echea? Y ya lo tiene guardado. Pensaba que me iba a traer esta noche, digo, ¿en qué acaba? ¿Sabes en qué? ¿Sabes en qué acaba? Yo tengo guardado el mío. ¿Lo tienes guardado ya? Eso no se comparte, ¿verdad? Sí, la suerte está mirada, está claro, tenemos las administraciones de la familia también. Oye, por cierto, aquí hicimos un debate terrible, nos ponemos de acuerdo. A mí me pareció muy triste, quizás no sea popular decirlo, ver en septiembre, Bilbao, un sábado cerrado, todo el comercio. Me pareció triste. ¿Y en julio? Y en julio. Ah, vale, vale. Porque entendí que esa no es una ciudad comercial para la gente que viene, para quien incluso aprovecha un sábado y me pareció, respeto a todo el mundo, horarios, comercio, respeto a la ideología de cada uno, respeto a la forma de sentir de cada comercio, pero de verdad, me pareció que un sábado una ciudad como Bilbao el 25 de septiembre no puede estar cerrada. Lo siento mucho. Ya, sí, la verdad. Además, estaba prácticamente todo cerrado. Cierra Gran Vía y luego todo lo que está alrededor también. Excepto los años con el Corte Inglés, Pampa, que tiene convenio empresa. Es un tema al final laboral que entra dentro del convenio a nivel de... Entendemos y entendemos, Jorge, respetamos los convenios a los trabajadores, claro que sí, pero habrá que buscar alternativas. Yo aquí he hecho que los maximalismos al final no llevan a ningún lado y realmente la búsqueda de acuerdos para que, bueno, pues en este caso una ciudad no pierda su punch o su atractivo es importante, no solo la ciudad, porque al final a nivel de municipios de Vizcaya pasa lo mismo, a nivel de periferia pasa absolutamente igual. Entonces, bueno, es un problema un poco más general de todo Vizcaya y de alguna forma yo creo en un poco en líneas alternativas, que sean imaginativas y que de alguna forma nos permitan... Este primer día de rebajas era sábado. Sí, exactamente. Estaba y lo cerrado. Sí, sí, sí. Yo de verdad no lo entendí. Sí, la gente andaba un poco perdida por la ciudad. No, es como que no te cuadraba, ¿no? No lo entendía. Empiezan las rebajas hoy y está todo cerrado. Vamos a ver cómo, ¿no? Bueno, y respetamos a todo el mundo, entiendo que los convenios, que los trabajadores, que cada uno sabe lo que tiene en su casa, ¿no? Pero, hombre, vamos a dar una vuelta a todo esto, ¿no? Bueno, mis compañeros, Sergio y Andir Eike son súper compradores compulsivos los tres. ¿Verdad, chicos? Veníos un poco, estos gastan, bueno, lo que no tienen incluso. Bueno, eso nos pasa mucho, Sí, que nos encanta comprar. Nos encanta mirar, rebuscar, buscar y comprar también. Y bueno, a veces pues compramos igual más de lo que esto, pues bueno. Bueno, pero cada uno nos dice un poco. Pero procuramos compensar la vida, ¿no? Es que una comprita un día te alegra un poco el espíritu, ¿no? Eso, ¿no? Qué gozaba. Yo creo que esto es algo que va un poco con nuestra forma de ser aquí en Bilbao, ¿no? con Lorena que trabaja en ECT, un comercio de aquí de Bilbao y me decía, pues que todas las mañanas miro el armario y digo, no tengo nada. Bueno, eso nos pasa a todos. y dices, tengo que comprar. No tengo nada que ponerme. A ver, por ejemplo, vosotros, claro, estos compran en todas partes, ¿no? Aquí estamos comprando todo el día, todo el día, pero que nos gusta porque es que eso es felicidad y no solamente comprar, sino también salir a pasear, a pasear, a pasar la tarde, a entrar a una tienda, salir, a ir a la otra, a lo que sea. ¿Cuántas veces hemos ido? Nos gusta gastar, si nos gusta gastar. ¿Cuántas veces hemos ido tú y yo juntos? Es verdad, sí, bueno, siempre que podemos, siempre que podemos. La gran mía podemos decir ahora mismo todas las tiendas que tiene, de seguido, además. Hasta el precio de cada cosa, sí, 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 es verdad, es verdad. Temporada nueva, Bueno, pero oye, eso también forma parte un poco del día a día, de la alegría, un poco de... Sí, es una característica de Bilbao que al final cada persona tiene una serie importante de tiendas de referencia donde sabe que lo que tiene le va a gustar, ¿no? Entonces ahí es un poco yo creo que la característica principal de Bilbao esa gran oferta que tiene para todos al final, porque uno busca, bueno, pues un determinado look, otra busca otro, pero realmente el centro de Bilbao ofrece una moda increíble. Vale, no digamos marcas ni comercios, pero pensemos que mañana quedamos para ir de compras, los seis. Vale. ¿Qué vamos a comprarnos? Un objeto, no digamos dónde, pero sí qué quisiéramos comprarnos en este momento mañana, que mañana es viernes, un día para comprar estupendo. Los viernes son divinos, Bilbao, no me digas que no, ¿no? Vale. Yo lo tengo claro. Yo también. Yo también. Venga, ¿así? Yo también. Yo lo llevo pensando toda la semana, de hecho. Empieza tú. Unos pantalones, de hecho unos pantalones rotos que se vean bien los pelos de la pierna. O sea, tú el pantalón te importa poco, quieres que se vea la pierna. Que se vea, que se vea, hombre, lucir, lucir. Vale, pantalones rotos que están muy de moda. Sí, por eso, por eso. Se vea mucho la razón. Bien. Vale. A ver. A mí me gustaría un vestido, pero no tengo muy claro cómo tampoco, o sea, elegante, pero... Se lleva el terciopelo esta temporada. Temporada mucho, de nuevo vuelve terciopelo. Con un jersey de lana encima, queda precioso. Mira, qué combinación más. Lleva una idea. Fíjate. Bueno, lo tenéis mejor a las chicas que los chicos para cosas diferentes, ¿eh? En Milo a veces nos cuesta mucho encontrar, a mí es que encontrar una falda me cuesta mucho. Hombre, claro. Porque está la cosa, aquí hay que poner en las tiendas o dormir. A ver. Para mí el regalo perfecto sería ropa, pero yo ahora mismo quiero comprarme dos cosas y una es que me la van a regalar. Una es un disco y otra es un libro. Ay, qué bien. Y tú sabes además las dos cosas. Pero si no lees. Pero si tú no lees. Será Lola que sale mañana. Tiene mucho que ver con el Lola. Tiene mucho que ver con Lola, pero es de otro personaje. Vale, o sea, discos, vestidos, pantalones. A ver, Jorge, tú que te comprarías mañana. Yo necesito una camisa gris. ¿Y por qué gris? Para combinar un poquito bien porque como decía hay que generar el look y me falta complementar. ¿Qué gris te gusta? ¿El perla, el oscuro, el disc Marengo, el disc Perla? Es un poco brillante. Ese me gusta mucho. Un poco cenido. Sí. Y luego, no sé, un reloj yo creo que me hace falta también. Eso para quien me esté viendo en casa. Ah, o sea que estáis intentando tirar la caña. Estáis tirando caña. Vale. O sea, reloj, camisa. Pues yo quiero un vestido largo maxi y un abrigo de pelo. Me encantan los abrigos de pelo. Me encanta. Muy largo. Y se lleva, ese es el largo, largo hasta lo largo. Y con mucho pelo. Es que el pelo se lleva este invierno también de locura. Sí. Y el año pasado también se llevaba. El peluche, además me encantan los colores muy fuertes, esos rosas, azules. Hoy sacaba a la pasarela del corte inglés unos cuellos de colores azules, naranja. Ay, qué preciosidad. Sí, me encanta. Qué alegría la cara. Es verdad. Pues yo quiero, yo quiero, yo quiero una chaqueta como la que lleva ella. De estas de... de un poco tal, pero de chico. Amplia, un poco más ancha, un poco más alta. Que no hay chaquetas para un chico que quiere llevar esto, que es una prenda, por cierto, una prenda masculina. Está inspirada en prendas masculinas. Y no hay para chico, no lo entiendo. Sí, a mí la chaqueta Beatles me gusta mucho también. Y para chico no hay. ¿Dónde vas a comprar? En Bilbao ahora mismo es complicado encontrar para chico estas prendas. Es muy difícil y es, por ejemplo, Stram Collection, que la tenéis en Marques del Puerto. Y además me puse en contacto con ellos. Ah, has falado. Has dicho tienda. Bueno, vale, sí. Pero bueno, pero bueno, esta parte del desfile. Pero no, yo me encantaos además. A vender. Pero yo me acuerdo además... Entre los seis había uno que se ha equivocado. Has sido tú una noche más. No, pero tenés una pregunta. Yo me puse en contacto por las redes sociales, por Instagram, con ellos y me dijeron que están para fabricar las de chico. Pero que todavía... Es que, de verdad... Bueno, yo reivindico un poco esto, ¿no? Prendas, tampoco excesivas, pero para chicos que tengan un poquito, un toque más de moderno. Esto un chico, vamos, yo me lo compraría. Sí, sí. Pero claro, no hay... Hay muchas prendas que las vemos en chicas, pero también valen para chicos. Para chicos. Y no hay tallas, es imposible. Y no hay tallas, eso es. Claro, somos más anchos, no nos valen. Bueno, más anchos no somos lo que somos. Vamos, que no nos valen, en definitiva. Bueno, me ha hecho mucha ilusión que vengáis a verme, de verdad. es verdad. ¿Habéis notado algo especial? ¿Por ser la primera vez? Él lo ha venido. Ella ya tiene... Es una gozada. Pues, queremos que os llevéis flores, rosas, sí. Queremos para la verdad que sí, para que os llevéis a vuestra casa, para vosotros mismos, para que os llevéis un recuerdo y lo pongáis en casa y cuando las veis, pensáis en nosotros. Por supuesto que sí. Jorge, para tu familia, Olga, para ti. Ay, pero por favor, qué bonito. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido con nosotros, de verdad que sí. Ven cuando quieras, ven cuando queráis. Y os voy a acompañar, si acompañáis. Cuidado con lo que dices. Los micros. ¿Por qué? Lo vas a tener aquí muy a menudo. Bueno, por favor. Veremos enseguidita, un poco más tarde del programa, porque tenemos quienes ahora, hemos estado en Juego de Tronos, que está grabándose ahora en Tumaya, ¿no? En barrica. En barrica. En barrica. Vale. Hemos ido a la fiesta de Alambique, 20 aniversario, a la fiesta de 50 DJs para el cáncer de niños que han hecho aquí en No Paramos. Y veremos luego el desfile íntegro de Bilbao Centro, para que la gente que lo esté viendo que sepa que vamos a ponerlo entero en su hirita. ¿Quién les acompaña? Venga, pues nos vemos, Janine, yo te parece que te quedas con el juego. Bueno. Ah, vale, me quedo con Juego de Tronos. ¿Os acompañan ellos? Gracias. Hasta siempre. Gracias, cariño. A ti. Por venir vosotros. Pasadlo bien. Yo te recuerdo de vez en cuando lo de la camisa gris, el reloj, por si te están viendo en casa. Es verdad, Olga, no te he contado. Ven, que lo voy a contar. Lo voy a contar. Además, creo que lo conté una vez. Mira, una vez vino, hace 15 años, hicimos un concierto, estoy aquí, ¿no? Ven conmigo. Con Isabel Pantoja. Y me dijo ella, yo venía con mi hijo, con su hijo Kiko Rivera, a comprar ropa de niño a Bilbao. ¿Ves? Porque hace muchos años en Bilbao, la ropa de niño que había en Bilbao no había en ninguna parte. En Bilbao, exactamente. Y me decía ella, y no sabéis lo que era, que la gente comentaba. Sí. Ropa de niño, ¿quieres regalar a alguien? Vete a Bilbao, que venden la mejor ropa de niño, me lo decía ella. Es verdad. Y es verdad. Es verdad. De acuerdo, había tiendas emblemáticas entonces, que vendían ropa de niño, que era un comercio que en todo el país, la gente venía a Bilbao a comprar ropa de niño. Sí, sí, sí. Y que lo sepa todo el mundo, mi pequeñino del alma. Pues eso que iba a contarte. Así que ya sabes.